Por la vida La conciencia, el valor y la diversión La cultura, el dolor y el sufrimiento La vida igual Y sé que más es la vida, es la lucha de la vida Lo que tenemos que tener y no nos confiaran en el olvido Umbiremos toda la vida que travesse La sumergia donde la cultura acaban en ti Ya por tiempo acabaremos con tu vida Con tu pasión Y por destruiremos Dicen en el chenco ¡Vamos! La sumergia donde la cultura acaban en ti La sumergia donde la cultura acaban en ti La sumergia donde la cultura acaban en ti Nunca cae en el mar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!